Hola, ¿qué tal? A mí me dicen el guachito. ¿Qué onda, bebetas y bebetos? Blacas y flacos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con Warframe. Un juegazo de aquellos. Y bueno, a ver. A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a revisar algunos trajecitos. Wow, eso se ve espectacular, increíble. Wow, me gusta, me gusta. A ver, este otro, este otro. Wow. Míralo, solo, míralo, es increíble. Increíble, la verdad, me encanta mucho. Es fabuloso. Wow, míralo, se ve increíble. Hay un poco de lat, van a disculparles por bajar el rendimiento para que se grabe de manera, de buena manera, para que se grabe bien. Ahora hay un poco de lat. Este me gusta. A ver, a ver, este otro. Wow, es increíble, la verdad. Me gusta. Y mírame, me parece como un pirata de espacio. Pero una caballerita. Mi cabello es tipo samurai. A ver, espera. A ver, este otro. Medio robótica. Se cambia un color medio línea. Oh, perfecto, eso me gusta. Este color me encanta. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que es suficiente por ahora. Vamos a la siguiente misión, muchachos. Muchachada. Tengo algo en el puto brazo que no me gusta, ¿eh? A ver, navegación. Quiero una misión interesante. A ver, a ver, a ver. Misiones. La presa de Borja, el restaurante de las comunicaciones. Ok, vamos allá. 3, 2, 1, van. Eh, y nos vamos para allá. Conduciendo la navecita piola. Eh, eh, eh. Para un lado, para el otro lado, para abajo, para arriba. Va. ¡Wow! ¡Mira eso! Y de ahí sale guachito. Todo piola, como siempre. Este sujeto. Eh, la última vez que este sujeto... Bueno, este es el sujeto que me puso esa cosa en la pierna, ¿verdad? Amigo, si me estás escuchando, te voy a casar. Atentamente, el guachito. Ahí, ahí, lento. Lento en la cabecita. A ver. Vale. No se murió. No se murió. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Está muerto. Amigo, van, 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 van. Eh, mira. Eh, malto lanza. A ver. Eh, amigo. Amigo, por favor. Vámonos para arriba. Maldito lanza. Maldito lanza. Me cago el lanza. Como sigue dando lanza, me voy a... Ok, vamos a... Resbalar. Vamos a ir por la resbaladilla. A bajar. ¡Wii! Eh, eh, parala. Párala. ¿A dónde me llevará a este lugar? A ver. ¡Wii! No, me morí. Me caí. Ah. A ver, otra vez. No. Seré bien, pendejo. Me sigo caiendo por un pendejo. A ver. Vámonos por aquí arriba. Nos vamos por aquí arriba. Ahí está. Estelando. Está en serio. Ay, amigo. Amigo, ¿qué pasa ahí? Cuidado, pelotudito. Cuidado. Que te mato. Que se pardo todo lo que se llama cara. En serio. Cuidado. Cuidado. Ya se me entendió bien eso. Eh. Al toque. Al toque. A ver. Vaya, vaya, vaya. Ok, ok, ok. Vamos caminando tranquilamente por aquí. Suavecito, suavecito. Suavecito, abriendo esas cosas. Perfecto. Ay, no. Otra vez este tipo. En serio. Basta. Déjame en paz. En serio, ya. Revelándote. Sí, me voy a revelar. Créeme que me voy a revelar. Te voy a romper todo lo que se llama cara. Ey. ¿Qué momento entró ese sujeto? Ey. ¿Listo otro? Ey. Bueno. No le doy a ni uno. A ver, a ver, a ver. Ey, ey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Listo, lad. Bueno, invención. Este video tendrá más lad que lo lad. No, en serio. A ver. Wow, le partimos. A ver, 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 a ver. ¡Uy! Casi me caigo. Literal, casi me... Estoy bien pendejo. Estoy bien. ¡No! No, maldito lad, te odio. Te odio lad, te odio. Le voy a poner a este video el video con más lad que hayas visto en tu vida. De a! de a para la que te pasa ya uno no puede cambiar tranquilo por las cuevas sin que te tope a uno un cuchillo pero escuché algo cabrón seguro que escucha algo no pero en serio escucho algo dijeron que los perros eran bonitos pero no no aquí no son bonitas casi me comen casi me comen qué pasa amigo quieres un balazo balazo la cara de cabroncito cuidado ok sólo espero no toparme con otro perro por ahí que me queda comer y en serio creo que la misión sólo conseguían desactivar algo que estaba allá y ahora tenemos que volver y ganamos creo no logramos que tengo que hacer algo para conseguir esos trajes bonitos que vivimos hace rato y esos trajes hermosos divino tengo que hacer algo para conseguirlo no sé cómo pero lo voy a hacer y nos dice que tenemos que liberar a qué carajo y eso ah un segundo espera un segundo un segundo voy a algo voy a algo un espera a la hora que me doy cuenta y ocho voy a ir tengo un amigo quien se unió a la partida bienvenido a una partida no sé pero aunque hay un chico y una chica no sabemos pero bueno hola amigo y yo tenemos que trabajar en equipo sabes lo que es trabajo en equipo para ey ey me ha abandonado bueno de modo cada uno por su cuenta esto no es trabajo en equipo por si no lo sabes me cago en la concha de tu lora a ver amigo creo que empezamos con el pie izquierdo así que ven aquí vamos a solucionar nuestros problemas y vamos a hablar bien escúchame pendejo tenemos que hablar bien ok pendejo hola ey wey wey maldito la te cara escúchame la misión consiste en lo si me atoré ok la misión consiste en lo siguiente tenemos que rescatar a un wey que trata de un mercenario o mucha gente de armas nos va a dar armas y todas esas cosas y por eso te necesito pero no puedo hacer esto si tú te pasas moviéndote y moviéndote y no hablas absolutamente nada es que esto es el colmo es el colmo amigo donde estas amigo ey tranquilo ese muchacho es re re directo eh sabe lo que quiere y lo que quiere es matar a todo lo que se mueva este lado me queda a full ah mirá tenemos que trabajar en equipo ves te dije que el trabajo es que el trabajo en equipo pudo funcionar pues vos a un lado y a un lado ey ya estamos mejorando eh ya estamos mejorando en el trabajo en equipo lo único que no está mejorando es mi maldito lad que hago ok el sujeto debe estar aquí y esperamos a despertar a despertar boom 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 listo eh vamos mercenario hmm y que habrá aquí boom 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 a ver espera un segundo y no hay nadie hmm vamos aquí pensé que me esperaba no sé un gran ejército de enemigos o algo así pensé que esperaba eso en serio esperaba eso para no sé que eran oh no otra vez este tipo es que ya ya es el colmo ah espera me digo estúpido o aquí me digo estúpido ah no ese sujeto está muerto ah que bien quieres mi arma secundaria ok tú me proteges aunque mi arma secundaria es un poco débil por así decirlo y ahí tienes mi arma tranqui no 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 ok amigo tú me sigues me cubres y yo soy el escudo yo mato a todo lo que está delante y todo lo que está me atras a cualquier pendejo que quiera matarme a mi por atrás por la espalda tú lo matas entendiste mercenario ok boom wow ay no en serio no no me estás haciendo daño salí de mi cabeza de la cuna tengo que hacer algo primero tengo que deshacerme de este juguete que me estaba dando la cabeza sígueme amigo ya está delante vamos con la salida pero estamos muy lejos específicamente a 200 metros ok sígueme dale y esto y hay que me explica tan mejor ven 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 pero tengo tan ahí está ahí está ahí carajo me estoy me atoré eh amigo a ver no tienes que levantarle no me volví a atorar la cuna eh maldito eh rayo láser shh muere 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 los mate a todos eh pelotude vení aquí eh 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 que pasa eh murió mi amigo eh creí que lo perdió que nos dejó o abandonó y se fue por su cuenta y bueno pues ya falta poquito y bueno eh falta poco ven amigo hagamos eso y el mercenario mercenario donde estás mercenario ven 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 me gusta me falta mucho nos falta que se acerquen eh amigos vengan 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 y ganamos ganamos señores hemos ganado una victoria más para el guachín bueno espero que el video les haya gustado van no olviden compartirlo con todos sus amigos van para que también lleguen otras personas van y así sigamos creciendo van no sé por qué estoy diciendo van pero bueno dime que ahora sí podemos cambiar el color dime que ahora sí puedo cambiar el color el color por favor quiero cambiarlo por favor sí sí se pudo sí se pudo ok a ver un color chido que combine que combine un color increíble sensacional espectacular lo mejor de lo mejor este güey me parezco en cierta parte adepto bueno en cierta parte a ver a ver a ver a ver este colorcito secundario a ver qué puedo elegir creo que no ninguna ahí está bien se ve perfecto y eso que cambia oh mira cambió el pechito pero no sé si me gusta o tal vez lo deje así no sé a ver a ver no no voy a cambiar eso bueno supongo que eso está bueno bueno en qué estaba ah sí me estaba despidiendo qué se llama ok bueno como les decía a ver en qué parte estaba adiós qué tal y compártelo con sus amigos ah sí compártelo con sus amigos y luego recorriendo recorriendo cada vez en proceso por favor hola bueno está bien bueno en fin se me van cuidando hasta en otro vídeo nos vemos chaito bye bye chaito 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 chaito